Y gira, Chabelita, no, será la mejor para mí. Vanessa. O el regalo de un pretendiente. Las 180 rosas enviadas desde Cancún. ¡Flash! 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 Le enviaron 180 rosas a Cancún. Y no se marquitó ni una. Confírmame, ¿es cierto eso que te enviaron? No, 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 no sé nada. Y la verdad, Chabelita. No, yo no sé nada. Son 180 rosas. Aquí en el cielo no permitimos ese tipo de cosas. Porque en tu mesa de cumpleaños estaba ese tremendo arreglo floral. Y ese arreglo, discúlpame, pero un amiguito, así no mando no mando, es súper especial. ¿A cuánto la rosa? No, es un admirador, pero no, nada más. ¡Flash! 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 Un admirador de las rosas. Existe un admirador de las pepas. Claro, Ricardo, Ricardo, su mamá dijo que le gustaba muchísimo ese pretendiente para él. ¡No! ¡Viene pretendiente! Pregunta una... ¡Oiga! Majo Mantilla está levantando los cinco dedos. Si es un pretendiente, ¿cómo así sabe la dirección donde dejar las flores? ¡Majo! Claro, si es un admirador, así por así, ¿cómo sabe tu dirección? Así por así, ¿cómo se ha enterado de la dirección? No sé, hay cómplices ahí, no sé, la verdad. No sé cómo sabe. Bueno, Isabel, te pregunto. Es un buen fan, ¿eh? ¿Ese fan es peruano o mexicano? ¡Oh! La verdad, no sé, no sé. ¿Para qué? Yo no sé nada, es un admirador, nada más. ¿Pero no es peruano o sí? ¿No hay derecho a ser peruano o mexicano? Es que no sé, la verdad, llegó nada más, es una sorpresa. ¡No manches, Isabela! Señoras y señores, llegó el amor. Música romántica que cae desde el cielo. ¡Qué emotivos! Porque, oh casualidad, compañeros, un fanático de Chabelita, miren, dígase, otro admirador ocasional, también googleó y se averiguó la dirección de aquí, Manuel del Valle. ¡Eh! 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 ¡Eh!